Los conflictos entre personas ajenas a la educación ocasionaron el cierre preventivo de cuatro escuelas este martes en Morelia, en una decisión tomada por la Secretaría de Educación del Estado, que confirmó el titular de esa dependencia. Yo hago un llamado para que quienes estén interesados en provocar estos problemas, pues midan las consecuencias de lo que están realizando. Nosotros estamos actuando y por eso el día de hoy la escuela primaria José Vasconcelos, la escuela primaria Isaac Arriaga están cerradas, van a permanecer cerradas hasta que se resuelva el conflicto. El secretario de Educación dijo que en el caso de la escuela Isaac Arriaga se decidió retirar al director, pero los padres de familia no lo aceptan y por eso se manifestaron afuera de la escuela. Y el día de hoy en la Isaac Arriaga cerramos las instalaciones porque necesitamos ejecutar algunas decisiones que se han tomado en relación al funcionamiento de la escuela. Por lo que respecta a la escuela primero de mayo, donde aún persiste el riesgo de enfrentamiento, el secretario de Educación reveló que hay profesores en el interior que no tienen reconocimiento ni nombramiento oficial. Los 11 profesores que tienen su nombramiento estaban afuera. Las otras personas no son del sistema educativo michoacano, hay alguien que los está involucrando. En Michoacán hay 726 escuelas primarias de las cuales sobresalen las cuatro de Morelia, donde se están gestando conflictos por razones aparentemente fuera del ámbito educativo. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.